Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí les traigo, papá, a los que están ya en los recta etapa individual, etapa final, papá. Recordemos que ahorita tenemos al Potro, a Lozada, a Brandon y a Rafa nominados. Pero, ¿qué creen? El lunes se les suma Glenda. Ay, se les suman más, pero déjeme decirle que esto se está poniendo bueno. ¿Por qué? Porque toditos del cuarto feliz y los que han quedado ahí, las reliquias que han quedado y van por la cabeza de Lozada, papá. Ay, 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 pero ¿qué creen? Se van a quedar con las ganas de sacar a Lozada porque Lozada llega a la final. Resulta de que ahorita todos andan, ay, es la jugada maestra, ahorita es la suerte de nosotros, vamos por Lozada. Y andan planeando cómo sacar a Lozada de la jugada, pero Lozada es fuerte. Yo creo que Lozada gana la individual. Es que, claro, pues tiene que salvarse porque llega a la final. Entonces, pero ellos andan sobre su cabeza que el mismo Rafa y Julia, déjenme decirle que después que sacan, porque ya este lunes se va Glenda, sí o sí se va Glenda. O sea, por eso ahí en las caras que usted está viendo ahí no ve a Glenda, porque Glenda no pasa a la etapa individual. Ya el lunes todos, como hay, este, Lozada tiene impacto con Potro, con Julia, entonces Julia tiene que votar por Lozada, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Se van en contra de Glenda y la sacan. Entonces Rafa dice, ay, maravillosa jugada. Hay que sacar ahora, hay que sacar a Lozada, dice, al nomás caer Lozada hay que sacarlo, dice Rafa. Vamos sobre la cabeza de Lozada. Pero, ¿qué creen? El león les da la noticia que para ellos no va a ser de mucho grado, donde le dice, entremos a la etapa individual, en la cual cada quien tiene que salvar su pellejo, papá, porque entramos ya que cada quien tiene que luchar, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no va a haber votaciones para salvar a nadie. Ay, Dios mío bendito, se quedó Rafa con la gana de sacar a Lozada. ¿Y qué cree usted que va a pasar? Ay, 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 ya, en la etapa individual, Ana elimina a Maneli, papá. Así de fácil, así de sencillo. Brando elimina a la bebechita. ¿Y quién cree usted que elimina a Rafa? Ay, 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 es que mire, es que, es que todo viene, ¿verdad? Como ellos dicen, todo viene. Mire, el Rafa anda, ahorita, usted va a ver el lunes, que después que se salva, que se salvan todos ellos, y sale Glenda, vuelven ellos a decir, bueno, ahora vamos por la cabeza de Lozada. Según ellos, ¿verdad? Pero cuando el león les da la noticia que no, pues ya no va a ser por votación, sino que ya va a ser juego individual. Ay, Dios mío bendito, porque ahí viene la venganza, la revancha, donde Lozada, papá, saca a Rafa. Después que Rafa andaba pidiendo su cabeza, ahora Lozada, boom, saca a Rafa. Y eso no es todo, no, esto se está poniendo bueno, ¿por qué? Porque el juego, ya como es individual, pues tenemos a una Ana Parra, que es luchona, que es guerrera, que tiene fuerza, que todo lo hace bien. Que cree que le toca de fuerza a fuerza con la Miss Universo, claro, una Ana Parra, este, hexatlonera, con una Miss Universo, que cree usted, que Ana Parra saca a Julia. Ay, Dios mío bendito, Ana Parra saca a Julia. Híjole, y Lozada saca a Rafa. Así es como ellos quedan eliminados fuera. Y eso no es nada, Lorenzo, papá, Lorenzo le toca con Maki, y Lorenzo saca a Maki. Ay, Dios mío bendito, esto sí que se pone bueno. Y lo que es Potro y Bebeshita, pues, este, bueno, a Bebeshita la saca Brandon, este, Brandon. Pero el Potro y Dublas no se menciona que sacan a nadie. Y, por lo tanto, el listado ya de la semifinal, donde usted y yo vamos a votar para que uno de ellos gane, ya queda la lista final, que es el Potro, Lozada, Dublas, Brandon, perdón, Ana Parra y Lorenzo. Bueno, esos quedan ya en la etapa final. Que, por cierto, Ana dijo en un en vivo que ya va a ser las votaciones. Por ahí sonaba y resonaba de que iban a, de esos seis, iban a competir por fuerzas individuales. Y los tres que quedaran, esos eran los tres finalistas. Pero Ana dio a entender de que ella por su rodilla no iba a poder competir, pues, está recién operada. Y recuerden que la final sí va a ser en vivo. Entonces, ella dijo que no, que ya iba a ser por votos, porque era injusto que la pusieran a competir recién operada. No, 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 no. Entonces, va a ser por votos, donde toda, casi la mayoría de Estados Unidos y de Puerto Rico, según me cuentan, según me dicen las amigas de Puerto Rico, que están votando por Ana Parra, papá. Así es que será verdad o será mentira, no sé. Pero ya la final, que donde queda, Potro, Lozada, Douglas, Brandon, Lorenzo y Ana Parra, ya va a ser en vivo y usted va a poder votar por alguno de ellos. Por ahí suena y resuena que los tres más votados es Lozada, Douglas y Ana Parra. De esos tres, papá, usted va a elegir quien usted quiera que quede. Así es que aquí les traía esta información. Recuerde que no se gana, pero si goza, suscríbase, que es de gratis. Ya viene Xatlón y lo estamos pasando en vivo. Lo vamos a pasar en vivo, así como pasamos los 50. No se suelte de la mano de Dios. Bendiciones.